En devolución de IVA, presidente, quiero anunciar que vamos a empezar a partir del 17 de julio. Iniciaremos la tercera entrega de la devolución de IVA de manera escalonada, organizada, con todo el protocolo de bioseguridad. Vamos a llegar a ese millón de familias que se dividen en 700 mil familias que pertenecen a las familias más pobres de nuestro programa Familias en Acción y a 300 mil hogares de adultos mayores que no están aún en Colombia Mayor. Entonces ya confirmando lo que dice la doctora Susana acá directamente, el pago será escalonado. Recuerden que escalonado es que va a depender del pico y cédula de cada municipio. Entonces esa es la información que les traía. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. No olviden suscribirse y darle me gusta.